No, no estoy bien. Estoy muy triste, quiero hamburguesa. Banda, tengo muchos problemas, ya estoy cansado de mi vida, me voy a suicidar. Ah, no te creas amigo, no te ahuites. En veces, nada más tienes que comerte una hamburguesa y seguir con tu vida. Adiós, te quiero mucho. Adiós, te quiero mucho.